Un monstruo horrible emerge de las profundidades del lago. ¿Cómo te diste cuenta del desastre que hiciste? ¿Y a vos cómo te fue? Bien, un aumento, ascenso. Tengo que sacarme a la competencia de la nuca. ¿Entendés? Tengo que sacármelo encima. Acá está la división. Ya me pendejo. Llega el unitario más esperado del año. Otros Pecados. Los mejores actores del país reunidos en una ficción única. Cada semana una historia. Otros Pecados.